Aries, hoy sentirás un profundo llamado a transitar nuevos caminos. La idea de dar paseos por tu vecindario o incluso de hacer un viaje en un lugar cercano que aún no has visitado resulta sumamente atractivo. Al cambiar de ambiente lograrás despejar tu mente y ver las cosas desde una perspectiva fresca y renovadora. Tauro, los asuntos económicos ocuparán el centro de tu atención en este momento y tus ojos se abrirán a nuevas posibilidades de prosperidad en el arte del comercio. Comprenderás que el ingenio es la clave para sacar provecho de los recursos que ya posees. Géminis, con la luna en tu signo, sentirás cómo se despierta tu fuerza mental, se exalta tus dones, tu conexión con el entorno será favorable y estarás preparado para aprovechar la influencia energética que te rodea. Déjate llevar por esta maravillosa sincronía. Cáncec, experimentarás una profunda armonía con tus más profundos anhelos y con el propósito que guía tu existencia. No te dejes llevar por la melancolía. Además, establecerás una conexión especial con aquellos seres queridos que ya no están en este plano terrenal. Leo, hoy la amistad se manifestará en todas sus plenitud y bendiciones. A través de tus vínculos sociales y de aquellos que comparten tus mismos ideales, recibirás la información que necesitas para dar el gran salto hacia tus sueños. La clave reside mostrarte abierto y comunicativo. Virgo, has trabajado incansablemente sin perder el aliento y ahora estás a punto de cosechar los beneficios de tu dedicación. Tu ingenio te ha llevado a alcanzar una posición nueva en tu vida. Y eso no es todo, ya que si recibirás palabras de reconocimiento de alguien a quien admiras, te felicito de todo corazón. Querido Libra, es el momento de sentir motivado dentro de ti para cultivarte y explorar nuevas rutas. Es posible que te llegue la idea de incursionar en nuevos estudios o buscar fortuna en otros lados. Te animo a echar un vistazo a tus opciones, ya que tener ese espíritu de aprendizaje vivo es la clave para crecer. Scorpio, el ambiente estará propicio para disfrutar de momentos íntimos junto a tu ser. Utiliza tu habilidad para estimular a tu pareja y alcanzar juntos un estado de diversión y complicidad. Si te encuentras soltero, tal vez sea hora de contactar a ese amigo especial, sagitario. Debido a la influencia lunar, las relaciones se verán afectadas, brindándote un intercambio a través de conversaciones. Recibirás perspectivas reveladoras. Si estás soltero, te sugiero que estés atento, ya que podría haber alguien especial. Capricornio, reconoce el poder que se reside en tu respiración, en tu mente y en tus palabras para influir en tu salud. Te invito a que cada mañana, aunque sea por 5 minutos, medites y conectes contigo mismo. Y repite, me siento ágil y ligero. Acuario, este es un momento de gozo y darte rienda. Suelta la creatividad. Ve a mirar un show que te ponga alegre. Suelta el lápiz y escribe un poco o arma planes, pero la clave es disfrutar el tiempo libre, porque eso te mantendrá feliz y radiante. Por último, Pisis, tus habilidades comunicativas estarán a flor de piel. Expresa tus sentimientos. La intención de la familia será satisfactoria, ya que prevalecerá el entendimiento. Podrás compartir historias y anécdotas con tus ancestros, lo cual te brindará valiosas lecciones. Las estrellas estarán de tu lado para brindarte impulso. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias.